Música Y amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo y nos hemos ido nada más y nada menos que a Zaragoza y ahí está nuestro compañero Fernando Sánchez Buenas noches don Fernando, ¿cómo está usted? Buenas noches, ¿qué tal don Jesús Sánchez y todos los contertulios? Nos ha dicho un pajarito que estaba usted ayer infiltrado en la manifestación para reventarla Bueno, infiltrados hay de todo, eh Date cuenta también que estos grupos ultras están totalmente controlados por fuerzas de la policía, servicios de inteligencia Es decir, los tienen absolutamente controlados y también los manipulan Eso no significa que sean infiltrados de forma directa pero los pueden manejar y de hecho los manejan perfectamente Es decir, hay de todo Hay además algunos que llevan hasta unas máscaras extrañas Hay otros que van con la cara tapada Hoy se les ha controlado perfectamente, ¿no? Pero todo esto un poco estaba planificado porque yo creo que el lunes Esa reacción que no venía a cuento, sinceramente Totalmente desproporcionada por parte de la policía Pues de alguna forma intentó justificarse Había que justificarla Había que justificarla ¿Y cómo se justificaba? Pues se justificaba con, digamos, con una acción Digamos, justificada o proporcional al día siguiente Y además reforzaba el relato de los medios sanchistas que lo tienen escrito Porque, Ángel, es que el relato está escrito ya Entonces lo que tienen es que hacer Los hechos les refuercen ese relato que está escrito previamente ¿Usted cree que Sánchez va a dar un golpe de falsa bandera para justificar la amnistía? Pero mucho más gordo Que se permita, por ejemplo, el asalto a una sede del Partido Socialista Y eso ya sé, ajustarlo al relato que usted habla Yo solo digo que el PSOE desde el año 2004 ha llegado al poder de unas maneras Bueno, que cada uno lo podrá pensar Yo lo tengo muy claro, ¿eh? Lo tengo muy claro Pero, Jesús Ángel, permíteme que no te lo pueda decir aquí Porque verdaderamente sería comprometido No solo para mí, sino también para tu cadena Yo lo tengo muy claro desde el 2004 Y, de hecho, fíjate que en 2008 ¿Te acuerdas que dos días antes Tuvo la famosa entrevista a Zapatero con Gabilondo En la que al final se quedó un micrófono abierto Y Zapatero decía Nos conviene que haya tensión Hay que tensionar Bueno, pues a los dos días resulta que Con los que estaban negociando Porque estaban en permanente contacto Que era la ETA Pues asesinó a un concejal En fin, desconocido ¿No? Alguien de poco calado realmente socialista Yo no estoy afirmando que esto fuera Simplemente en relato los hechos O sea, y ese año, el 2008 Que estaba muy apretado No hubo tampoco jornada de reflexión Es más, la jornada de reflexión Fue el entierro del concejal asesinado por la ETA Elías Carrasco fue Exactamente, Elías Carrasco Hasta que llegó Mariano Rajoy Y lo echó Pachi López Poco menos que a patadas, ¿no? Quiero decir Mira, esta gente es capaz de todo O sea, yo, ojo Insisto, estoy relatando hechos Y no estoy diciendo nada A cada uno que saque sus conclusiones, ¿verdad? Solo te digo que esta gente es capaz de todo Igual que es capaz de todo, pues Chávez Fue muy curioso como Al día siguiente del lunes Después de la manifestación Y cómo gasearon En ese momento absolutamente De forma absolutamente desproporcionada Que de alguna forma Lo tuvieron que justificar Ayer En la de ayer martes Pues como Abascal Colgaba en su perfil de Twitter Colgaba las declaraciones Vamos, la arenga de Hugo Chávez Cuando llegó al poder Diciendo Ministro del Interior Gaselos O sea, es que es Bueno, es todo Es la línea venezolana Y es la línea Estamos en el grupo de Puebla Con Zapatero Zapatero es el que Bueno Digamos que Casi por detente de Sánchez Zapatero está en la sombra ¿No? Este es el peso El de Zapatero Por supuesto de Sánchez Tiene otro perfil que Zapatero Pero esto es el Zapaterismo Y es el grupo de Puebla Y es la tiranía bolivariana Y esto es lo que tenemos en España Es que esto es lo que hay ¿No? Exactamente Esto es lo que hay Don Fernando Pues Don Fernando Muchísimas gracias Por haber estado aquí Solamente te digo Que hay un medio de comunicación Esta noche Acaba de sacar Una noticia en su portada Que dice Urgente Mañana se anuncia el acuerdo Peso de Junts de Investidura Sí No lo ha dicho Alex Navaja Y dicen que mañana Puede darse el acuerdo De la infamia Vamos a ver Lo que sucede Lo que pasa es que A mí No me termina de De casar No me termina de casar Por varias cosas A partir de mañana Puede Mont Pasará a ser considerado Entre sus votantes En lugar de Como Ya es como le llaman ahora ¿No? M MH MHP Honorable presidente Se dirigen a él así Bueno A partir de mañana Pasaría a ser considerado De sus votantes Botifler Y la ANC Ya ha dicho Que se presenta a las elecciones Para coger Pues todos los votos Que pueda de Junts Es decir Que Junts Ese ascenso que va teniendo Lo va a dejar de tener Pero es que además Ahora ¿De verdad ¿Tú crees que Sánchez Le puede garantizar A Puigdemont Lo que le esté prometiendo En este momento No Tal como son las cosas Ahora mismo no Entonces Ahora mismo no Pero Sánchez se lo dará Si luego se lo quitan Es culpa de Puigdemont Pero ¿Quién le dirá Que sí a todos Pero Puigdemont Tendrá la certeza De que Sánchez Lo va a poder cumplir No Ya se lo digo yo Y luego Y luego te digo una cosa En última instancia En última instancia Porque aquí ahora Hablamos de que Y hay un dictamen Del fiscal general Perdón Del fiscal del Tribunal Supremo Álvaro Redondo Un dictamen Que lo publicó El día 31 de octubre Hace una semana Prácticamente En 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 la razón En el cual Dice claramente Que es el propio Tribunal Constitucional Está totalmente argumentado La amnistía Es inconstitucional Está declarada Fuera de la Constitución No es constitucional Bajo ningún concepto Y lo tiene Perfectamente Argumentado Y declarado El dictamen Del Tribunal Supremo Después de la nota Del Consejo General Del Poder Judicial Hay una crisis Institucional En España Como no se ha conocido Desde el año 1978 Hace más de cuatro décadas Yo creo que Como no se ha conocido Desde 1873 Con los cantones En esta situación Tiene arbitra y modera Es decir Que van a poner Encima de la mesa Tal como está España Tal como están Los españoles en la calle Una ley inconstitucional Para que la sancione Felipe VI Y lo va a hacer Con los ojos cerrados Pues espero Que no lo haga Don Fernando Es que hay muchas incógnitas Pero bueno Lo veremos Veremos el valor De nuestro rey A ver si Ya no es una cuestión De valor Sí hombre Después de lo que ha dicho El Consejo General Del Poder Judicial El rey no puede Firmar la amnistía Lo que ha dicho El Consejo General Ha dicho directamente Que abole el Estado de Derecho O sea si el rey Va a firmar una ley Que abole el Estado de Derecho Directamente está Con quien no debe estar Don Fernando Sancho Lo tengo que repetir Simplemente acabo Porque sé que hay que tener Mucha prisa Exactamente en el dictamen O sea en el dictamen De Álvaro Redondo Hermida El fiscal del Tribunal Supremo Dice claramente Y además lo remarca El fiscal Que va contra el artículo 62 de la Constitución Dentro de las funciones del rey No digo más Buenas noches Buenas noches don Fernando Y cuídese mucho Gracias Y amigos vamos a continuar Porque nos queda Muy poco tiempo Muy poco tiempo Para terminar Y tenemos que hablar De esta noticia Dice hackers De la oposición venezolana Amenazan con publicar Datos sensibles de Sánchez Atención Estos datos sensibles de Sánchez Al parecer Podrían acabar Con su carrera política Señor Araujo Bueno yo tengo esos datos Tengo esos datos ¿Los tiene usted? Si si los tengo Tengo los datos Y está confirmado De hecho Lo he publicado en Twitter Hoy Por eso también he tenido Que atender a algunos medios Explicando cómo funciona Este tipo de ataques Y bueno Ha sido una vergüenza Que hayan caído En este ataque Porque fue un ataque De inyecciones SQL Y llama Bueno un poco Para no complicar la historia Es un ataque A través de formularios Mal implementados Y actualizadas Las librerías Y los redes cifrados O sea que fue por una falta Realmente de mantenimiento De la web Del Soe Punto es Y bueno Han filtrado ya Yo encontré ya Información Tienen la lista completa Los afiliados Han podido acceder Al servidor de correos También Llama la atención Yo lo he publicado en Twitter Llama la atención Que en esa captura De pantalla Aparecen Primero Sin leer E-mails Del mes de julio De julio Son e-mails En cuanto a afiliados Y luego Hay otro e-mail De afiliados De noviembre Por tanto Desde el 24 de julio Que es Ese e-mail Último no he leído Hasta el 2 de noviembre Nadie se ha afiliado Al Soe Este es un dato Muy relevante Que me llamó La atención Desde julio No se afilia a nadie ¿Y cuál es esa información Sensible para Sánchez? Bueno Sensible La propia información Suya personal Está el teléfono De Pedro Sánchez Dos de sus e-mails Yo lógicamente Al publicar eso He tapado Evidentemente Esos datos Y también Todos sus afiliados Es muy grave ¿No? Dicen La noticia Que puede Se puede ser sensible En el sentido Que puede Terminar con Sánchez Como su carrera política Pero Por supuestísimo Estamos hablando De los dos e-mails Que tiene el presidente Dentro del Soe Y a ver Qué tipo de información Ha intercambiado Y con qué personas Y qué ha enviado En ese archivo adjunto Y demás ¿No? Es decir En este caso Cuando adquieren Esos privilegios De administrador Cuando hackean Esa web En realidad Acceden A todos esos datos Y una vez Que ha accedido Al servidor de correo Ya pueden haberse bajado Absolutamente Todos los correos De toda la organización No solamente el Soe O sea Toda la organización Está en manos Ahora mismo De estos hackers ¿No? Señor Tamboleo Están hablando De una información Muy importante Porque han hackeado El correo personal De Pedro Sánchez Si sale esa Información Por un lado El señor Sánchez Ya le han hackeado El móvil Con el Pegasus Le han hackeado También sus correos Personales Ahora mismo El señor Sánchez Tiene Digamos Demasiadas Aberturas En el cascarón ¿No? Y esto puede Que le hunda En un momento determinado Vamos a ver Pedro Sánchez Parece ser que tiene El contenido de su móvil En Marruecos Israel Venezuela Pero aquí nadie Saca nada Aquí nadie Saca nada Entonces Yo me ciño a los hechos El señor Pedro Sánchez Va a ser investido La semana que viene No tenemos más Eso es lo que tenemos El señor Pedro Sánchez Va a ser investido La semana que viene Y la única preocupación Ahora mismo Es que Como están puliendo La ley de amnistía Que se llamará La ley de la concordia En Cataluña Patatini patatani Por la paz mundial Para que Como yo dije ya aquí Hace casi tres meses El Tribunal Constitucional Con Conde Pumpido Al que tenían sentado Al ladito De La señora Princesa De Asturias El día 39 de octubre De El visto bueno Lo terminen de pulir Y además Pase el Tribunal Constitucional Que esa es la gran preocupación Ahora mismo En todo lo que han metido Que han metido ahí Tela marinera Lo que han metido ahí Ya en el pacto de esa ley Pedro Sánchez Tiene su móvil Medio mundo mundial Pero nadie saca nada Pero bueno Porque conviene más Chantajearle Que sacar la información Puede que convenga Que convenga más Chantajearle Pero si tanta gente Tiene esa información Al final Sale por un sitio Por otro Pero si a todos Dice que sí Pues lógicamente La guarda Entonces Entonces es ahí Donde está Donde está la cuestión Efectivamente Este señor Dice que sí A bastantes cosas Pero Es el que sigue Cortando el bacalao Y Estamos en una situación En la que el sanchismo Se nos puede alargar A los españoles Más que el felipismo Más que el felipismo Porque los medios De comunicación Están controlados Como ni siquiera Estaban controlados Con Felipe González Las asociaciones civiles Están controladas Como ni siquiera Estaban controladas Con Felipe González Y las minorías De chantaje Saben muy bien A lo que están jugando Señora Rubio Bueno Pues yo estoy deseando Que saquen algo Efectivamente Que Que bueno Que de alguna forma Puede afectarle Pero es que es un tipo Cuya trayectoria No puede ser más nefasta Es mentiroso A más no poder Según el cambio de opinión No cumple su 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 programa Hace lo que le da la gana Sabemos que copió la tesis Vamos Que le hicieron la tesis Que ni siquiera la leyó Sabemos que es un falso doctor No sabemos ni siquiera Si realmente Estudió la carrera O se la hicieron O sea Hizo trampa con las urnas Cuando Cuando se presentó A las elecciones En el PSOE Que trampas No habrá hecho con nosotros El otro día Con esa encuesta En la que todos aplauden El 88% De los De los votantes Del PSOE Que votaron Aplauden lo que dice Y lo que hace Yo lo pongo Muy en duda Claro Es que Bueno Es que es un tipo Que más podemos O sea Que necesitamos Para que de una vez Caiga este tío Si a este le da igual Si es que le pueden sacar Pues yo ya no sé Unos vídeos con una superancia Como al otro Como al presunto Pero va a dar igual Va a dar todo lo mismo Porque este tío No se va Es por decir algo O sea Da exactamente igual Este pájaro No puede tener Peor reputación Y sin embargo Él sigue ahí Entonces pues Pues yo ya no sé De todas maneras Yo agradecería A los hackers Venezolanos Por favor Que saquen todo lo posible Al rey de Marruecos En fin A todos los que tienen El móvil de Sánchez Que parece ser Que somos todos Menos los que estamos aquí Que nos cuenten Lo que sea A ver A ver si Por lo menos A ver si los votantes Del PSOE Y los afiliados Del PSOE Definitivamente Viendo eso Y sabiendo eso Ya rompen el carnet Porque es que Es lo único que nos queda ¿Quería matizar algo? Sí Un único comentario Es que realmente Exfiltrar esos datos Publicarlos Es un delito Y un delito grave Entonces es un Es realmente Un condicionante Como para no publicarlo Ciertamente Claro si se contaran aquí Estaríamos cometiendo Un delito Directamente A ver Es que tiene toda pinta De que están aquí también O sea Porque la oposición Venezolana En donde más Actúa Pues en España Porque oposición En Venezuela No hay Oposición venezolana En Venezuela no hay O puede estar en Miami O en España Son los dos puntos Donde más venezolanos hay Y bueno Y es delito Tanto en Miami Como en España Pues vamos a continuar Porque dicen que los hackers Venezolanos También tumbaron La web de Moncloa De madrugada Curiosamente Ayer amigos Señor Araujo ¿Qué pasó con También atacaron La web de Moncloa? ¿Pero ahí sustrayeron Algún dato O ahí simplemente Fue tumbar la web? El ataque de tumbar La web Es el ataque De Doese Primero ellos Atacaron la web Con este Con este ataque Que digo De inyecciones SQL Que es adquirir Esos peligros Administrador Lo que hacen es A través de ese fallo De seguridad Que les dé El nombre Y la contraseña Al administrador Inmediatamente Ellos crean Cuentas paralelas O sea no actúan Con la cuenta Administrador Para no ser detectado Crean cuentas paralelas También con privilegio Administrador Exfiltran O sea Se van bajando Toda la información Y luego yo creo Que el colofón Ha sido ese Atacar y tumbar La web A través de un ataque De Doese ¿No? Un ataque de denegación De sistema De hecho Hay ahí una web Pero yo digo Que eso Se llama Amnistía No Live 365 Blog Eso Ya me lo he investigado Es una de las cosas Que estoy investigando hoy Y esa web es falsa Esa sencillamente Lo que tiene es Para intentar Tenerte mucho tiempo Por el tema Más que nada De los avisos Y los anuncios Que tiene Pero esa web Realmente no hace nada ¿No? Lo han hecho ellos mismos Al tener privilegio Administrador Lo pueden tumbar Perfectamente ¿No? Señor Tamboleo A ver ¿Qué dice el chat? Bueno El chat hemos tenido Una discusión También muy Muy animada ¿No? Pero al final Más alguien que se mete Por fastidiar Y por provocar Y por espiarnos Pero vamos Estamos en un contexto En el que ¿Pero dicen cosas buenas A usted o no? Algunos también Y otros también Dicen cosas malas Que tenemos Dígale muchas cosas buenas Al señor Tamboleo No pues tenemos Tenemos un contexto En el que A España se le presenta Una legislatura Muy complicada Ojalá haya una oposición Que reaccione De alguna manera Eso es lo que Necesita España Que haya una oposición Unificada Y que nadie espere Milagros de Europa Ni de otra clase De sitios Porque esto se cuece Aquí dentro Y como llevamos diciendo Algunas personas Cuatro meses Esto está batado Y bien atado Pues amigos Vamos a ver La opinión De nuestra querida Alicia Rubio ¿Se usted tan negativa Como el señor Tamboleo? ¿O cree que A pesar de que Se haga el acuerdo El pacto De vestidura Pues bueno Se pueda parar Tanto aquí En España Como en la Unión Europea De hecho El comisario de justicia Ya ha pedido Información sobre la ley De amnistía Después del informe Que ha recibido De la declaración Que hizo el Consejo General Del Poder Judicial O sea que son cosas Muy serias Porque afecta Al artículo 2 y 19 Del tratado de la Unión Según el Consejo General Del Poder Judicial Y además El señor Pusdemont No podría ser Anistiado Por el tema De la imputación Por terrorismo Bueno Si se están intentando Cosas Como está intentando Si el Consejo General Del Poder Judicial El juez que ha puesto La denuncia De terrorismo Bueno Se están intentando Hacer cosas Porque realmente Todos vemos Que es que Es absolutamente Ilegal Inconstitucional Criminal Hacer esa amnistía Sin embargo Yo de la Unión Europea No espero nada O sea es decir Si hay de un sitio Del que yo espero poco O se han visto obligados A decir algo También le podían preguntar A ver dónde ha repartido Todos esos millones Del dinero este Que está repartiendo El señor Sánchez No se sabe bien De los fondos europeos El único que le han dicho Es oye A ver si nos cuenta usted Un día de estos Es decir La Unión Europea Podemos esperar muy poco O nada Porque es parte del problema O sea está Todo esto le conviene Y así lo veo yo Y así lo creo Lo único Pues eso sí De las acciones individuales De las acciones individuales De jueces De decentes De las acciones individuales De votantes del PSOE Decentes De las acciones individuales De diputados del PSOE Que no voten Y de que Budemont Y todas las gentes De esta calaña Pues pidan tanto 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 Que al final Compliquen tanto Que no sea posible Pues no Pues sí A lo mejor Es un milagro A lo mejor yo Espero un milagro Pero espero y confío Que esto no No llegue Y desde luego Que se pare Y si no Pues el rey Y si no Quien sea Pues amigos Vamos a hacer Una última recomendación Colacel anti-O's Las arrugas superficiales La flacidez O el descolgamiento De la piel Son síntomas evidentes Del envejecimiento Un proceso Que a partir de los 40 años Se acelera A reducir la producción De colágeno Por parte de nuestro organismo Colacel anti-O's De mundo natural Es un complemento alimenticio Que aporta colágeno hidrolizado Puro de alta absorción Confía en Colacel anti-O's Mucho más que colágeno De venta en tiendas especializadas O llamando al teléfono 91446000 O llamando O visitando Para farmaciamundonatural.es Y amigos Nos tenemos que despedir Señor Tamboleo Buenas noches Y luego Si quiere cantamos El carasol Señor Araujo Mejor ese usted Y felicidades por el reportaje Y señora Rubio Un placer tenerla Encantada de estar aquí Y a todos ustedes amigos Que continúen las manifestaciones Si mañana Hay acuerdo de la infamia Pues lógicamente Hay que ir todos a una A luchar todos a una Eso sí No le demos coartadas a Sánchez Para que de un golpe De falsa bandera Sean ustedes buenos Que Dios los bendiga Y que Dios bendiga A la madre patria A las manifestaciones amigos Hasta mañana Y que Dios bendiga Y que Dios bendiga